¿Qué es la brecha laboral? Una mujer y un muchacho que están igualmente capacitados, tienen los mismos méritos, pero piensan que la mujer se va a casar, va a tener hijo, va a pedir prenatal, posnatal, piensan que no es una buena inversión. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado? Seguramente que a muchas de las mujeres les ha pasado. Y eso, por ejemplo, es una pésima experiencia y hace que no tengamos oportunidades laborales. Entonces hay una gran, gran brecha laboral. Miren, el Perú solo tiene el 22% de las trabajadoras, tienen un empleo formal. Por eso surgen los emprendimientos. Porque las mujeres, muchas mujeres necesitamos el poder de nuestro tiempo. Porque necesitamos tener tiempo para estos ministerios, que nadie más los hace. Y por supuesto, encima no son promulgados. Voy a hablarles un poquito más de la visión. La visión de Tulas, como la ven ahí, es ser la primera opción en prestaciones de servicios microfinancieros para mujeres y desarrollo de sus empresas. Esto, lo que nosotros tenemos en la cooperativa, realmente es una microfinanza. Es una cosa muy pequeña, pero que es como un ideamiento para insertarlas en el mundo financiero real de la banca. Que muchas mujeres no tienen alcance. Ya sea por la brecha, existe la brecha laboral, por consiguiente la parte económica. Entonces, de esta manera, ayudamos a que ellas puedan insertarse y que vayan aprendiendo de una forma ordenada, cómo poder insertarse en las finanzas más amplias o más grandes, se podría decir.